Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos, estamos en el turno 7 de este juegazo de Fight of Glory Tengo que comunicaros que estamos a 12, creo que estamos a 12, bueno en el momento que estoy grabando este vídeo es el 12 de febrero, vale, del 2016 y acabo de leer que muy probablemente de forma inminente este juego lance en el parche a la versión 2, o 2 y pico o algo así con una mejora gráfica, menores tiempos de carga y algunos errores en los cálculos y no sé qué, bueno, unas cuantas mejoras y la verdad que tengo muchísimas ganas que se actualice el juego, las dudas que se está barajando un poquito en el foro es que no se sabe si las partidas se mantienen o no se mantienen, quiero pensar, bueno, pues que la partida con Dormund por ejemplo finalice y ya está y la siguiente, pues igual en la siguiente partida que tengamos, en la siguiente ronda, igual es cuando nos pilla el parche y veremos a ver qué es lo que pasa, si funcionan las partidas o hubiera que volver a empezar, vale, no lo sé dicho esto, bueno, vamos por partes, nada, simplemente eso, que estoy bastante contento con que salga la versión 2 o 2.4 o algo así de este juego por las palabras textuales es de forma inminente, de hecho creo que iba a salir hoy o ayer o algo así pero al parecer encontraron un error o un bug o un algo y lo han retrasado, o sea que yo creo que sinceramente igual en cuestión de 1, 2, 3, una semana igual ya lo tenemos, genial dicho esto, venga, vamos a comenzar la partida que tengo mucho mono de este juego y vamos a ver qué nos ha liado Dormund vamos a darle aquí a replay y a ver qué es lo que pasa 2%... esto es empate, vale ataca con la misma, ¿para qué? para romperme ¡Uy! me rompe ahí eso lo sabía yo, que eso podía pasar esto bien, porque esto es bien, empate empate y sus arqueritos, cómo no 16 ahí acaba de palmar, qué buena, qué buena Disrupted, uy, qué buena ¡Oh, no! me la joroba, me la joroba, me la joroba, me la joroba ¡Ay! ¡Ay, Dios! me la está jodiendo, me la está jodiendo aquí no me esperaba yo este salto aquí, eh ¡Buf! a ver cómo arreglamos esto ¡Wow! cómo dispara quiero ver eso un poquito en principio estoy apurando un poquito eso, veremos a ver qué es lo que pasa, eh mira, siendo un Disrupted ¡Ay! ahí me machaca ¡Oh, Fragmented! madre mía madre mía vale, lo que está haciendo básicamente es que van a huir con la caballería era un tema que era muy factible, ¿vale? que pudiera pasar y de hecho está pasando y con esto es que van a intentar bloquearme a mis lanceros obviamente voy a intentar que eso no sea pero no va a ser muy, muy fácil, ¿eh? ¡Buf! 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 ¿Qué tiene por ahí él? vale, pues estos les pierdo ya, eh Dormudo me dice, gracias hombre, tú has mejorado mucho desde las primeras partidas que he visto por Youtube hay que ir aprendiendo de todo Youtube antes que empecé a alternar unas partidas contra Maulet y Mahandro porque me sirven para aprender bastante además de leerme la wiki del juego las colinas altas son muy chungas para la infantería pesada y si dejas unidades que no sean ligeras justo detrás de tus unidades ayudas a evitar bajadas de moral ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿y si dejas unidades que no sean ligeras justo detrás de tus unidades? ¿así? o sea que se apoyan las unidades que están detrás de las unidades principales bueno, pues eso, que son cosillas que se aprenden y bueno, es maravilloso eso bueno, vamos a ver esto, ¿vale? obviamente esto está muy, 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 muy bueno, eso me la he trabado aquí porque ahora este... vale ¡Bien! eso está muy bien y este entra en combate aquí bueno, 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 a ver aquí ahora lo que pasa porque este es un pequeño problemilla que vamos a tener aquí vale mierda aquí perderíamos quietos aquí van, quietos aquí vamos a pensar esto un poquito porque aquí hay un temita, ¿eh? vale, en el choque mis unidades pierden siempre no, este, ¿qué es? ¿por qué es esto? ah, porque está en very disorder no, aquí estoy en clear no ¿qué estoy en very disorder ahora? desde aquí estoy en very disorder, tío chicos, me hace polvo y este aquí no entra bien este aquí es perder wow, tío o sea, aquí encima de las montañas me ha roto totalmente voy a intentar acelerar un poquito el proceso aquí si tuviera más unidades esto iría a por dos o sea, dos unidades mías a por una suya pero no dispongo de eso, ¿vale? entonces mira, aquí podría flanquear aquí, ¿eh? lo que pasa es que si flanqueo aquí este me va a ir a por mí o aquí o aquí entonces no me puedo permitir este lujo lo que me ha encantado es lo de eso que unidades que no sean ligeras detrás de las unidades principales que dan apoyo y moral eso es una pasada eso no lo había leído yo eso es una maravilla, ¿vale? quiero coger a la caballería faltaría más entonces a ver cómo nos lo montamos esto a ver, quieto quieto mira en el choque curiosamente fallaría mi soldado pero luego le podría machacar la cuestión ya no es esa la cuestión es este cabronazo no es eso Es increíble, como no les estoy mirando No puedo cargar, entonces estos en las espaldas Me están haciendo polvo A ver, poco a poco, daros cuenta que tengo un 94% Y siendo estas unidades entrenadas y superiores Pero me desgastan Me desgastan, obviamente, ¿vale? Me están desgastando Y esto es lo que quiero yo, es que estos aprieten un poquito más Antes de que estos lleguen ¿Qué hago yo con este? ¿Y qué va a hacer este? Este lo voy a dejar aquí, ¿eh? Este Vale Vaya en Cristo que estamos montando aquí Bueno Vamos a ver esto Tengo que resolver aquí combates, ¿eh? Esta unidad está muy, muy chunga Muy, muy chunga Muy, muy, muy chunga, tío Me encantaría que llegara ahí Pero no llega, ¿vale? Bueno, curiosamente Estos arqueros les podría mandar luchar Que sería una locura, obviamente Pero bueno Le está haciendo aquí soporte Le está haciendo aquí soporte ¡Of! Esta unidad me la pueden machacar, tío Y no puedo disparar Aquí absolutamente A nadie Ni a esta Yo pensaba que podía igual disparar a esta Y no puedo Y no me deja echarle para atrás, ¿eh? No me deja No sé exactamente Cuando te permite hacer eso, ¿eh? ¡Puf! Aquí estoy hecho polvo, ¿eh? O sea Aquí las unidades estas En la montaña esta Esto me ha roto totalmente, tío Este combate le tengo que resolver ¡Qué suerte he tenido ahí! ¡Madre mía! ¡Qué suerte que he tenido ahí! ¡Quieto! Quiero tocar un poquito las narices Si es posible Pero bueno Eso, ¿vale? Tocar un poquito las narices Vamos a ver Tengo miedo con esta, tío En serio Me la van a destrozar esta Y aquí entonces estos me van a flanquear aquí De puñetera madre, tío Tengo que apretar aquí, ¿eh? Tengo que apretar aquí Esto sería completamente un suicidio Primero voy a atacar a esta Esta teóricamente ¡Joder! Si la venciera ahora Vale, la hemos vencido ahí un poquito Ya está en Fragmented Con lo cual este ataque Sí que es un poquito más coherente Fijaros las posibilidades que tengo aquí Son arqueros Esto no debería hacerlo A ver si me entendéis Pero Quiero un poquito de respiro Lástima que no pueda ¿Tú qué eras? Los arqueros Arqueros Estos arqueros Necesito apoyo aquí de arqueros Este combate me va a joder Me va a joder resolverle ahora Y le tengo que resolver Igual que este O este, obviamente tengo más posibilidades Con este Joder, que suerte Empate, al menos es empate Y este con este Este sí que es un problemilla Este sí que es un problemilla Este no tengo por qué hacerlo No tengo por qué hacer este combate De hecho Lo que voy a hacer va a ser Y como es para atrás Cago en 10 No me deja doblarle Ay, qué putada ¿Qué hago con este ahora? Si este pudiera estar aquí Voy a retirar esta unidad Ahora mismo Creo Prefiero Espero poder Darla un poquito más de tema Vale Ahora la cuestión es este 20% ¿Qué hago con esta unidad? Es la única A la que puedo atacar Te voy a resolver este combate También, eh Este combate Este combate le pierdo Y este combate Este combate le temo Vale Este combate le voy a sacrificar aquí Esta la voy a perder Esta espero adelantarla Y frenar aquí el avance Para que no me empiecen a flanquear aquí Entonces esto Voy a asumir este riesgo Y... No, de hecho tengo más opciones aquí Bien Disrupted 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 Hacen un chequeo de moral Vale Entonces, bueno Pues no ha habido Fijaos La cohesión es steady Vale No ha habido No les ha perjudicado El hecho que haya entrado esta unidad En Disrupted Bueno 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 Combates ¿Qué hago contigo? 20-56 Esto es un suicidio Prácticamente Salvo que este Gane Hemos ganado Entra Entra No Ha pasado el test de cohesión Vale Entonces No Con un 20 Joder Me jode Me jode Me jode Me jode La otra opción sería Es que esta es tan de fragmented Vale Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Es que esta la voy a perder Se me está cayendo este ala Vamos a ver Vamos a ver si esta Vamos a ver si esta la recupero Aquí me la ha jugado Muy 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 bien En estas montañas Me la ha jugado genial Tío Que buena Por cierto Tenemos aquí al comandante Suyo Que sería tal vez muy interesante Pelear con él Pero si la oriento aquí Luego aquí ya no voy a poder ir O sea Tengo que pensar esto muy muy bien Que mala suerte Ahí Pero bueno No Bueno Eso no es mala suerte Tenía solamente un 10% de posibilidades No he perdido mucho No me digáis que no es una maravilla Y aquí Esta es la cuestión chicos Si me voy aquí O no me voy aquí Este es el problemilla Que tengo yo ahora Perdiendo eh Ojo Que suerte hemos tenido ahí Ojo Y pasa el test de cohesión En serio Es una unidad entrenada Vale Pero joder Pero es una experiencia Average Que es normal Con un 69% Tío Con un 69% De las fuerzas Y sigue Vamos De hecho Fijaos ahí la carabela Pero bueno Es lo que tiene Vale Eso es una tirada Fijaos como Aquí lo explica Bueno No os puedo decir ahora Como es esto Vale Pero Hace una tirada de moral Y bueno Y al final New cohesion Steady O sea Que la ha superado Vale Con lo cual En principio No puedo decir nada Que vamos a hacer Esta es la que me preocupa A mi Esta me la va a destrozar Y este spot de chin Lástima Que no esté aquí Ya Lástima Entra en Rutez Está igual Que suerte he tenido Me alegra Me alegra Que haya aguantado Pero bueno Ya en el siguiente ataque Van a atacarle los dos Y entran en Rutez Seguro además Bueno Que queda por aquí No quiero adelantar más La caballería por ahora Lo que sí quisiera A ver Es que se avanzaron Un poquito No me gusta avanzarles mucho Porque luego se encuentran De repente Con un combate De estos que acojonan Vale Tengo aquí No me acordaba yo De estas dos unidades Claro Vosotros llegaríais Rápidamente A dar apoyo aquí Vale Voy a moverlas Rapidísimamente ¿Vale? Bueno Estos números Son engañosos No hagáis caso O sea El hecho Que ahora Vaya yo ganando Tengo mucha línea Que perder O sea Me va a romper O sea En el turno que viene Yo creo que va a ser Bastante demoledor Aquí Algo demoledor Aquí O bastante Veremos a ver Y aquí es una puñetera Incógnita Lo que va a pasar aquí O sea Hay demasiados Demasiados factores Que no controlo ¿Vale? Entonces bueno Pues Guau tío Venga nada Vamos a dejar El turno aquí Eso está muy bien Uy que bien Se está ¿De dónde sacan Más unidades? Dios mío Ah que esta estaba En Routed Es verdad Que habíamos enviado Una ahí en Routed Genial tío Genial 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 La verdad que me está encantando Espero que os esté gustando ¿Vale? Así que nada Nos veremos En el siguiente En el siguiente turno Que el siguiente turno Yo creo que va a ser Ya uno de los típicos Definitivos Que Que vamos Que vamos a vivir Con lo cual Habrá que prestarle La máxima atención Y estar lo máximo Concentrados posibles Para Para dar lo mejor De lo que podamos Y Y ya está Venga Nos vemos Hola que tal Muy buenas a todos Bienvenidos a Fight of Glory Estamos en el turno Número 8 Y yo creo que ya está Es la recta final ¿Vale? Puede quedar Un par de turnitos Una cosita así Le calculo Dos Tres turnos Para que finalice Aunque el resultado En el último turno Está absolutamente abierto Yo por la ubicación Que tengo De mis tropas Y la ubicación La magnífica ubicación Que tiene Dormund Sinceramente La partida Yo creo que la tengo perdida ¿Vale? Voy a hacer alguna cosilla Vamos a intentarlo Por supuestísimo Pero su formación Me ha roto Totalmente El ala derecha Está destrozada Y Y me va a costar Me va a costar ahí Me va a costar la partida El ala izquierda Está un poquito abierto Eso Y dependiendo Con lo que haga hoy Que logre un poquito Hacer una cosilla Que tengo pensada Pues igual consigamos algo Si no Me da mit Que también La vamos a fastidiar Porque Bueno Vamos a verlo Y ahora os lo explico Porque los suizos Los mercenarios suizos Los tengo demasiado Demasiado centro Y él Está escorando su fuerza Bueno Aquí esto va a ser La de Dios Esto es un desastre Este es el ala Que tenemos Que está rota Y ahora Bueno pues Uff Bueno No Fragmente Además Pilla Bueno Esto es un Guau tío 84% Bueno Está perdida esa Impresionante tío Aquí yo pensé Que podría haber resistido más Pero obviamente No he resistido Esta sí Esta sí sé que va a caer En principio Esta por ejemplo Si me la esperaba Aquí estos aguantan más ¿Vale? Aquí aguantamos un poquito más Bien Empate Hemos sacado ahí Bien Ahí hemos ganado un poquito Aquí me flanquea Mira Ahí he perdido Ahí hemos tenido suerte ¿Vale? Ahí hemos tenido mucha suerte Aquí está la cosa más complicada Porque estamos en Disrupted Bastante complicada ¿Vale? Esto lo que han hecho Es evasión O sea Estos directamente Han huido del combate Un poquito Los dos Hay que tener un poquito De cuidado Aquí el general Puede sufrir Aquí perdemos No Aquí hemos ganado Pues esto sí que es interesante Porque Aquí lo que me Vida por rear Tío Cago en 10 Vamos a ver si este llega Rápidamente ¿Vale? Guau Tío ¿Qué intenta? Justamente eso Vale Ufff ¿Qué intenta? Obviamente Su caballería Sacarla Fuera de mis piqueros Obviamente ¿Qué pasa? Fijaos en una cosita Si yo a este le ataco Este va a huir Porque este está puesto Para que huya Punto Es así Huye Y mi caballería Le sigue Con lo cual Si os fijáis No Curiosamente Este está mirando A la espalda Vale Vamos a hacer una cosita Vale Quietos aquí un poquito Quietos aquí un poquito Este me va Uff Este aquí me va Me va a joder Cago en 10 Chicos Vaya temita Vaya temita Tenemos por aquí Bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que podemos resolver aquí? Muy poquito La verdad Vamos a ver Sé que esto No lo debería de hacer Pero necesito Hay un pequeño soporte Algo le hemos Algo le hemos tocado Vale Pero es que hay un pequeño soporte Porque está esto Bastante roto por aquí Esta si que la puedo romper ya Ahí si que la puedo hacer ya Más daño Ahí está Y esta Lo que quiero es atacarla Desde aquí Para flanquearla Podría atacar aquí también Y romper a esta También También es cierto Pero Tal vez Igual es mejor A esta No lo sé Tío Esta va a seguir atacando Esta es una unidad Esta es una unidad que no era para preparar para esto En su momento era para tapar un agujero Pero obviamente No está preparada Hay que ser claros Y ya está Disrupted Eso es una buena noticia Sinceramente Vale Vale Esta veremos a ver que hacemos con ella Fuera Tengo que resolver aquí combates 50% 41% La verdad que tengo una infantería buenísima O sea Es una infantería que me está aguantando Y esta lamentablemente todavía no está llegando a lo que tiene que llegar Aquí este es otro problemilla que tengo yo aquí Pero eso es por esta Aquí me ha jodido esta Lo ha hecho aquí muy bien ¡Bueno! Ahí hemos sacado un empate Milagroso ¡Joder! Hay empate Qué pena Aquí a ver Empate también Una pena también Y creo que voy a tapar aquí el agujero ¡Joder! Es que tapar aquí el agujero Esto es una barbaridad Porque esto No Aquí el agujero taparle Es una tontería Vale Quito aquí Vale Quito aquí Vale Ahí le hemos tocado un poquito ¿Vale? Pero no es exactamente lo que quisiera Bueno pues esto está como está Vamos a ver este Hacia dónde le digo yo que apunte ahora este Este combate hay que resolverlo y le voy a perder Es una pena Esto es un tema ¡Uf! Y encima me le pilla este ahora aquí Tío Cago en todo Bueno Esto es un suicidio ahora mismo Aquí Vale Lo que voy a hacer aquí ahora con esta Es una pequeña maniobra A ver A ver No Jo Preparado para después Vale Aquí se va a romper la línea ya Y esto Bueno pues 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 A ti te necesito rapidísimamente allí ¿Y qué hacemos aquí? El problema es estos Vale Vale Quito es aquí Voy a hacerla con esta Vale Porque la hemos hecho retroceder Y no hemos llevado a una infantería principal Vale Para ello Y esta pues vamos a verlo aquí Probablemente esto no sea un buen movimiento Probablemente lo idóneo hubiera sido Hacer otra cuestión ¿Vale? Pero bueno Estoy un poquito así como desesperado Y eso Independientemente que me encante Que me encanta Pues No deja de ser una realidad Con lo cual bueno Pues a ver qué pasa por aquí Aquí tenemos un pequeño problemita Y es que este va a ir en combate aquí ¿Este qué es? Offensive Es que a ver Mandaría este Pero este es mi comandante Este no le puedo mandar ahora mismo Es una cuestión que no A ver Vale ¿Dónde está mi comandante aquí? Aquí ¡Hostia! Es que este le he movido Vale Este ha sido un error mío Vaya gambazo he metido aquí Uff Vale Es que quiero dar apoyo aquí Sí, sí Tengo una pequeña cosilla Que yo no sé si caería en la trampa o no Y es... No Pero este atacará aquí probablemente A mi comandante Salvo Este le quito Ay, no me dejas Sí Never Evade Lo que voy a intentar con este Es suicidarla A esta unidad ¿Vale? Para que no pase de aquí Para que intentar tener un poquito más Y más de refuerzo Este Claro Le movería Pero no lo voy a hacer Vamos a examinar esto un poquito No lo voy a hacer O sí Esto es Medium Food Los Medium Food Podían Los Heavy Food No Pero esto por ejemplo Este es Medium Food No Este es Heavy Food Este ahora mismo Puedo volver a hacer lo que le dé la gana Esta es una pequeña trampita Que no quiero caer ahora yo Me trabarían las dos Esa es la cuestión Este va a tener que aguantar un poquito más Y yo creo que lo va a aguantar La cuestión ahora es esta Quiero llegar Obviamente Ay Y meter aquí a mi comandante Pues no La verdad Estos dos se me quedan fuera Guau tío Tengo que resolver este combate Pfff Ahí he tenido suerte Empate He tenido bastante Bastante suerte Esta unidad Va a caer ya En el siguiente turno Tío Yo no sé si tengo que resolver Algún combate más Puñetera maravilla Chicos Que puñetera maravilla Tenemos aquí Y este es el que tengo yo la duda De que estos dos me destrozarían Porque me Me pillarían los dos Además Por eso ha traído aquí dos No Este todavía no le voy a meter ahí Este tampoco va A evadirse Nunca Quiero que estos dos resistan Van a morir Pero quiero que resistan Vale Y estos todavía Pueden aguantar un poquito más Guau 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 Pedazo partidaza Que tenemos aquí chicos Que buena Bueno 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 Pues venga nada Vamos a enviar el turno ya Al compañero Lástima Que estos no hayan entrado En combate antes Vale Esto no he sabido yo Gestionar bien A los A esta Esto es infantería Buenísima como esta Y lástima 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 He estado demasiado pendiente De su caballería Y su caballería Siempre ha sabido Mantenerme a distancia Precisamente para Para no entrar en combate Con esta infantería Porque sabe que Aquí si que tienen las de perder El problema que tenemos Es que bueno Tengo mejor infantería Más unidades si queréis Pero lo tienen bastante bien montado Y estos Me pueden hacer Que se me traben estos Y estos flanquear a estos Y entonces ahí si que Tendríamos un problema De ahí que No quiero prestar mucha atención A esta caballería Bueno son cosas que Bueno que voy pensando Sobre la marcha Pero que Que está la cuestión Como está Pero como está Genial Venga Vamos a enviar esto Yo creo Que buena ha sido eso Que buena Bueno aquí son unidades Que están retirando Y demás Y veremos A ver vale Yo le calculo Bueno pues eso Un turno igual no Pero un par de turnos Yo creo que más o menos Ya se va a definir todo Más o menos Es lo que más o menos Me comentaban Que dura más o menos Este juego siempre Entre las partidas Puede haber alguna partida Un poquito más trabada Y lleve 15 turnos Pero lo habitual Suele ser Entre 8 y 12 turnos Aproximadamente Lo que se suele tardar En una partida Con este tamaño de ejército Daros cuenta Que estamos jugando Un torneo Con tamaño de 500 Hay hasta 1000 creo No sé si habrá más O sea Te quiero decir Y luego se puede hacer Bastante más Pero en principio Con tamaño de 500 Es lo que aproximadamente Suele durar Con lo cual Es lo que más o menos Espero Uno o dos turnitos Una cosita así Wow Venga chicos Pues nada Muchas gracias Nos veremos sin falta Para el siguiente Para el siguiente turno Hasta luego Gracias por ver el siguiente turno Gracias por ver el siguiente turno